¿Te gustaría realizar esta pulsera de nudo infinito? Yo te mostraré paso a paso cómo realizarla de forma fácil y rápida. Así que si eres principiante, te enamorarás de este hermoso diseño. Comencemos con los materiales que vas a necesitar. Los hilos de los colores que más te guste, de cada color vamos a tener 35 centímetros. También tenemos de cada color 90 centímetros. Y unas cuentas de 6 milímetros para la decoración. No puede faltar nuestra tijera y nuestro encendedor. Y con estos materiales podemos comenzar nuestro diseño. Comencemos con el hilo de 35 centímetros de color verde. Lo doblaremos a la mitad exacta. Al encontrar la mitad, aquí es donde realizaremos el tejido para el bucle. Así que para comenzar el tejido, bajaremos como un centímetro acá. Y lo marcaremos ya sea con cinta adhesiva o un gancho. Yo voy a utilizar mi carpeta de ganchos. Solo he bajado un centímetro. Y de ahí comenzaré el tejido con el hilo de 90 centímetros de color verde. Muy bien. Este lo doblaré a la mitad también. Así, uniendo las puntas que queden del mismo largo, encontrarás la mitad exacta de tu hilo. Luego de tener la mitad exacta, desde la mitad bajaremos unos 10 centímetros. Por acá, desde aquí la mitad hasta acá son 10 centímetros. Solo de un hilo. Allí donde marcamos los 10 centímetros es donde comenzaremos nuestro tejido. Acá. Entonces, vamos a doblar donde marcamos los 10 centímetros y realizamos un nudo alondra. Pasaremos los dos hilos por el bucle. Así. De arriba hacia abajo pasaremos estos dos hilos. Sacamos todo el hilo. Por este agujerito. Ya tenemos uno. Vamos a pasar el otro. Listo. Cuando tengamos los dos hilos así, vamos a apretar nuestro nudo y ya tenemos un nudo alondra. Como puedes ver, en este hilo que hizo el nudo alondra, tenemos dos hilos. Uno largo y uno corto. Con el hilo más largo, vamos a realizar los nudos alondra. El nudo alondra se conforma de dos nudos festón. Rodeando el hilo central por encima, regreso por debajo. Luego por debajo y regreso por encima. Siempre entrando por esta barriguita. Apretamos y ya tenemos nuestro segundo nudo alondra. Repetimos. Observa muy bien. Por encima, regreso por debajo del hilo central y saco por esta barriguita. Apretamos y luego hacemos el segundo nudo por debajo del hilo central. Y regreso hacia el lado derecho por encima del hilo central, entrando por la barriguita. Apretamos y ya tenemos tres nudos alondra. ¿Ves lo fácil que es? Como les mencioné, el nudo alondra se conforma de dos nudos festón. Uno rodeando el hilo por encima y el otro rodeando el hilo por debajo. Si eres principiante, debes observar muy bien cómo lo hago para que tú lo puedas copiar perfectamente. Vamos a repetir el paso para hacer el siguiente nudo alondra. Rodeamos el hilo central con este hilo anudador por encima y regresamos hacia la derecha por debajo del hilo. Así, sacamos por esta barriguita y apretamos. El segundo nudo es por debajo del hilo central y regresamos por encima, entrando por esta barriguita. Apretamos y ya tenemos el nudo alondra. Cada nudo debemos apretarlo con la misma fuerza. Si lo dejas flojo, todos deben quedar flojitos. Si lo dejas apretaditos, todos deben quedar apretaditos para que todos tengan el mismo grosor. Así que ponlo en práctica y ya verás lo hermoso que te queda. Yo voy a realizar como uno, un centímetro y medio de tejido de nudo alondra. Claro, si tú quieres el bucle más grande, puedes hacer más nudo alondra. Y así tu nudo infinito quedará mucho más grande. Recuerda, mis queridas arañitas, si eres principiante, te invito a inscribirte a nuestro curso gratis y aprender a realizar diferentes tipos de tejido para que hagas los mejores diseños. En total, yo voy a realizar 13 nudo alondras. Aquí tenemos los 13 nudo alondra. Vamos a sacarlo de nuestra carpeta de ganchos. Y así nos debe quedar. Miren, los hilos que están, que eran los hilos centrales, vamos a unirlos. Estos son los hilos centrales. Lo unimos para que haga un bucle así. Miren, ahora vamos a sostener el bucle para que se mantenga cerrado con un ganchito o con su carpeta de ganchos. Estos hilos centrales, estos del medio, vamos a tensarlos muy bien con la ayuda de un ganchito. Y con los hilos anudadores de lado y lado, comenzaré a hacer nudo plano. El de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo, sale por esta barriguita y apretamos fuerte. Ahora el de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo, sale por el agujerito del lado izquierdo y apretamos fuerte. ¿Ves que es muy fácil de hacer? El nudo plano también lo alternamos de lado y lado. Si observas que el tejido de nudo plano tiende a doblarse o entorcharse, es porque has realizado el nudo con el mismo hilo que comenzaste el nudo anterior. Debemos alternarlo así como los estás viendo. Si este lo hago con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo, el siguiente nudo lo debemos realizar con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Así, tu tejido quedará derecho y perfecto. También te recomiendo que puedas apretar con la misma fuerza para que todos te queden del mismo grosor y así tendrás un nudo plano perfecto y derecho. Observa por donde entra, por donde sale el hilo y practica tu nudo plano. Es uno de los tejidos más usados en este arte y te encantará porque lo puedes utilizar en diferentes tipos de diseño. Así que practica con estos pasos que te estoy mostrando. Acá lo estoy haciendo un poco más rápido para que observes cómo alterno los hilos de lado y lado. El de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo, el de la izquierda por encima, el de la derecha por debajo. Así sucesivamente lo vamos a realizar hasta tener 6 centímetros de tejido de nudo plano. Y aquí tenemos una parte de nuestra pulsera. El hilo que nos sobra debemos cortar y sellar. Esto es muy importante. A la hora de sellar tu hilo debe quedar bien pegadito, que no quede levantado ni despegado. Bien pegadito para que no se vaya a desarmar tu tejido. Utiliza la llama transparente o azul para que no te quede negro. Muy bien, listo. Con los hilos centrales realizamos un nudito bien pegadito al tejido para proteger todo el tejido y que no se vaya a deslizar. Y también nuestro sello. Apretamos fuerte. Y ahora acá en las puntas puedes quemar las puntitas para colocar un avalorio decorativo. Aunque es algo opcional, si tú quieres colocarlo o no lo quieres colocar, está bien. Pero siempre cada detalle para tus pulseras llama mucho la atención. Así que puedes colocarle cualquier avalorio que tengas disponible. Miren cómo he quemado las puntitas. Fácil, rápido y hará que tu trabajo sea mucho más cómodo. Porque los avalores que vaya a utilizar entrarán con mucha facilidad los dos hilos dentro del mismo agujerito. Así. Listo. Lo llevaremos hacia abajo y vamos a realizar un segundo nudo simple y sencillo. Dejando la separación de 6 centímetros. ¿Por qué 6 centímetros? Porque esta es la separación adecuada para el cierre corredizo que vamos a hacer al final de nuestra pulsera. Así que por aquí está bien. Apretamos. Y esta cuenta que acabamos de colocar debe ir bien pegadita al nudo. Así nos debe quedar. De nudo a nudo, 6 centímetros de espacio. Ahora, este hilo que nos sobra debemos cortar y también sellar. No queremos que se nos desarme en el futuro. Y tendrás un trabajo impecable. Listo. Aplastamos. Y quedó muy bien. Esta parte de la pulsera la tenemos lista. Pero debes saber que es la primera parte. Ahora nos falta hacer la segunda parte de nuestra pulsera. Recuerda escribirme a nuestro WhatsApp. La segunda parte lo vamos a hacer con el color morado. Mire. Exactamente igual, siguiendo los mismos pasos que te mostré al principio. Y en la puntita también le coloqué el mismo avalorio. Ahora, para entrelazarlo, pasaremos el avalorio por este ojal. Miren cómo lo pasamos. De arriba hacia abajo. Luego, antes de sacar todo el diseño de color verde, pasaremos el avalorio del color lila de abajo hacia arriba por el ojal. Luego, alamos de lado y lado y miren cómo se hace nuestro nudo infinito. ¿Verdad que es muy fácil? Tú también lo puedes lograr hacer. Sigue los pasos y realiza este diseño de dos colores. Los colores que más te gusten. Y recuerda que debes repetir el diseño exactamente como lo hicimos con el de color verde para el color lila. Ahora, cruzamos los hilos de cada extremo de nuestra pulsera y utilizaré un ganchito para mantener la pulsera cerrada. Y aquí, en este espacio de 6 centímetros, realizaré mi cierre corredizo. Utilizaré la misma técnica del nudo plano. Por eso, doblaré mi hilo de 20 centímetros a la mitad y colocaré esta mitad por debajo de los hilos de la pulsera. Comenzaré con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo. Sacamos por este agujerito y apretamos. Llevamos este nudo hacia arriba. Y ahora con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Este tejido de nudo plano lo utilizaré para el cierre. Claro, hay una gran cantidad de tejido que tú puedes utilizar. Pero yo siempre combino nuestro tejido de cierre con el tejido que utilizamos en nuestra pulsera. Como utilizamos nudo plano, utilizaré el nudo plano para el cierre también. La cantidad es dependiendo de tu gusto. Muchas personas les gusta utilizar el cierre largo, otras cortito. Es dependiendo de tu gusto, como te gustaría que quedara tu pulsera. Yo voy a hacerlo de este largo. Ahora solo queda cortar y sellar. Este paso sí es importante. Porque el sello no debe tocar los hilos de la pulsera. Y si queremos que quede impecable, debemos utilizar la llama transparente o azul para que no te quede negro. Debemos ubicarlo lo más lejos posible de los hilos de nuestra pulsera para que estos puedan deslizar. Recuerda que los nudos deben quedar bien pegaditos y el sello también bien aplastado. Que no quede levantado ni despegado porque no queremos que se desarme en el futuro. Además es uno de los tejidos que tienen más movimiento. Muy bien, vamos a quemar aquí la puntita y aplastamos. Vamos a verificar si desliza alando los hilos de lado y lado. Y vemos que desliza perfectamente. Con este último tejido podemos decir que nuestra pulsera de nudo infinito está terminada. Pero por supuesto que me encantaría saber tu opinión. ¿Te ha gustado? Regálame un me gusta. No olvides seguirme o suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo nuevos diseños todos los días. Recuerda, este es un curso totalmente gratis. Así que no esperes más, escríbeme a nuestro WhatsApp y está atenta a todas nuestras clases. Tendrás asesoría totalmente gratis y clases gratuitas. Nos vemos en un próximo proyecto.